Amigos del Capitalino, vamos a refrescar nuestra memoria colectiva y visual, por supuesto, audiovisual, desde luego, y esto para los amantes. Para ser amantes, necesitamos un nidito, y qué mejor nidito de amor para los amantes del séptimo arte, que la Cineteca Nacional, que celebra 48 años de presentarlos lo mejor en filmografía nacional e internacional. Cintas que incluso no veremos nunca en una sala de cine convencional, porque se han presentado en festivales internacionales, han ganado premios, llegan a la Cineteca Nacional, y nunca más sabemos de ellas. Por supuesto, a través de premios, y los reconocimientos, y los críticos que nos nutren, con esas reseñas que nos invitan a ser parte de todas estas películas, incluso los queremos invitar a que asistan a la Cineteca Nacional, que está remodelada de algún modo, desde hace 10 años tuvo su última remodelación, un incendio también está en su haber, pero bueno, eso no es nuestro tema. Sin embargo, es invitarlos a que asistan a la Cineteca Nacional, la conozcan, y vean películas imperdibles como Lamb, también, por supuesto, Spencer, para los que les gustan las emociones un poco fuertes, está también Titán, que la vimos en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, y desde luego El Camino del Sol, la más reciente película de Claudio Sant Deluxe. Así es que películas para todos, para refrescar nuestra memoria colectiva y audiovisual aquí en El Capitalino.